jajaja ya ya, eh, ¿dónde? tan rico, quieto estamos solo para hacer el flechito vamos a pasar con un matador que va a tocar objetivo marcado solicito ataque aquí Fenix 3, ataque en camino mas blindaje, justo aca ataque exitoso, fronimo impactado y 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 UAV enemigo activo aló aló, 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 aló esto es la llave, ¿quién va a ser la llave? y 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 uno de tus aliados volvió al juego y veo uno cambio de posición cúbreme, voy a la tienda fusil de asalto marcado y 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